Se coge a los que no le llegan el género Al Rivero sigo a donde vas No importa aunque ganes o pierdas Tu gente siempre te va a alentar Vamos, vamos River Plate Pocahuevo y corazón Esta hinchada se merece ser campeón En la buena vamos a estar En la mala mucho más Tu gente de la banda nunca te va a abandonar Yo soy el gato No vengo a alentar Porque a ti me lo quiero No vengo a alentar En la buena En la mala mucho más Porque a Rivero quiero No vengo a alentar Porque a Rivero quiero No vengo a alentar No vengo a alentar No vengo a alentar Y no vengo a alentar Esta campaña volveremos tan contigo, calentaremos de corazón, en la luchada que te quiere de campeón. No te importa esa foto, que saca la federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Baby, mi buen amigo, esta campaña volveremos tan contigo, calentaremos de corazón, en la luchada que te quiere de campeón. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más, en la luchada que te quiero más. Todos los boteros, que se mueran para siempre, para toda la alegría de la gente, solo le pido a Dios. Que se mueran todos los boteros, que se mueran para siempre, para toda la alegría de la gente. Que se mueran todos los boteros, que se mueran para siempre, calentaremos de corazón, en la luchada que te quiere de campeón. Que se mueran todos los boteros, que se mueran para siempre, calentaremos de corazón, en la luchada que te quiere de campeón. Que se mueran todos los boteros, que se mueran para siempre, calentaremos de corazón, en la luchada que te quiere de campeón. Que se mueran todos los boteros, que se mueran para siempre, calentaremos de corazón, en la luchada que te quiere de campeón.